Recusación de Armando Benedetti contra la magistrada Cristina Lombana recibió aprobación de la Corte Suprema de Justicia. El Tribunal Superior concluyó que la magistrada carecía de la autoridad necesaria para participar en el caso que involucra al exsenador, que enfrenta acusaciones de enriquecimiento ilícito. En un giro que pocos veían venir la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, aceptó la recusación presentada por el exembajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, contra la magistrada Cristina Lombana, en medio de una de las cinco investigaciones que se adelantan en su contra en ese alto tribunal. La decisión de la Corte se basa en que la magistrada no tenía la competencia para actuar dentro del proceso que se lleva a cabo contra el también exsenador, por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, que se origiran a partir de la compra de un apartamento y giros de dinero al extranjero. La defensa de Benedetti argumentó que desde el momento en que fue designado embajador, la competencia para investigarlo pasó a la Fiscalía General de la Nación. A pesar de esto, la magistrada Lombana envió a uno de sus funcionarios a inspeccionar el expediente de la entidad investigativa, con el propósito de conocer las decisiones reservadas tomadas por el fiscal Gabriel Jaimes, que estaba a cargo del caso. Se evidencia que desde el mismo momento en que la actuación de la referencia salió de esta sala especial de instrucción, con destino a la Fiscalía General de la Nación por competencia, la honorable magistrada no cesó en sus esfuerzos porque la misma le fuera a ella restablecida, señaló la Corte. La Corte aceptó la recusación contra la magistrada en parte porque estaba yendo en contra de la competencia ya establecida y había mostrado su opinión sobre el caso. También se señaló que intervino en una investigación de la Fiscalía, de la cual no era competente, y realizó una valoración anticipada del material probatorio, lo que ponía en riesgo su rol en la investigación. Es relevante destacar que este proceso ya había sido remitido previamente a la Fiscalía debido a la pérdida de competencia de la sala de instrucción por el fuero diplomático que adquirió Armando Benedetti como embajador. Sin embargo, el proceso volvió a la sala el 3 de agosto de 2023, lo que generó cierta controversia sobre la jurisdicción en este caso. El 15 de agosto, el ex senador presentó una solicitud de recusación adicional, fundamentando su petición en la admisión del concepto en cuestión. Posteriormente, el 23 de agosto, esta recusación fue sometida a consideración en la oficina del magistrado César Reyes. Una vez en la mesa esta recusación, el fiscal Gabriel Jaimes expresó que esta acción excedía sus funciones. Por lo tanto, la magistrada Lombana finalmente obtuvo acceso al expediente y al no estar de acuerdo con las decisiones del fiscal, ordenó a la comisión de disciplina que lo investigara. Consideró que el ente acusador estaba desestimando pruebas que, según ella, tenían el potencial de respaldar los cargos contra Benedetti. De acuerdo con lo revelado por semana, caso de Armando Benedetti y la magistrada Lombana. En cuanto a las otras cuatro investigaciones que se llevan a cabo contra Armando Benedetti, la Sala Especial de Instrucción ha rechazado las recusaciones presentadas, basándose en la causal de una supuesta enemistad grave. En estos casos, la corte ha determinado que las recusaciones no tienen mérito, ya que no se han encontrado evidencia de la mencionada enemistad, ni de que se trate de un conflicto bilateral. La recusación no prospera, pues no se encontró mérito sobre esa supuesta enemistad, ni se trata de algo bilateral. Cabe destacar que la contienda entre Armando Benedetti y la magistrada Cristina Lombana ha tenido varios episodios de confrontación. La defensa de Benedetti presentó denuncias penales y disciplinarias contra la magistrada, acusándola de prevaricato y abuso de la función pública. Las denuncias se basaron en presuntas irregularidades en la retención de procesos que ya no estaban bajo su competencia, así como en intentos de ordenar audiencias con jueces de menor jerarquía que estaban en desacuerdo con las decisiones previas.